¡Suscríbete! Gracias por Dios que la gente Nuestros amigos se aburrían Muchos en el barrio Hay alguien descalabrado Ya vamos el balón No venga bonita, bienvenidos a el barrio Acérquese Acarabá Vamos a hacer la vida en el local Es lo que viene a escuchar Eh, Tijuana En que se van a hacer mucho los escolares En que los dos están llegando cada día Y ya estamos en el barrio Por la noche Donde se van a hacer mucho los escolares Estoy bien Los están en la calle Aquí lo getamos Viene la calle Ah, pero no hay otra Ojo No hay otra El barrio El barrio El barrio El barrio Gracias por ver el video